no creo que verdad así es amigo buenos días ahí en el primero del día miren aquí andamos una vez más desde el segundo california y viene la primera corvina pensé que era un crocker pero es una corvina si ve la diferencia la corvina de las aletas grises y el crocker son amarillas son de la misma familia no más que la esta son mis amigos y aquí me encuentro de pesca en el segundo con los amigos joel una vez más y también y también ahí está maestro que manda un saludo a su colega de jale douglas yo la primera bendición bendiciones saludos a todos los que nos están viendo en esta mañana y estamos gracias jefe y aquí tenemos al amigo joel una vez más ir arreglando su aquí estamos quiero echar un saludito a la raza bueno suerte de nuevo y pues le mandamos un saludo a cada uno de los que van a ver este vídeo y pues si aún no se han suscrito al canal de amigos douglas ahí denle like a la campanita y seguirán viendo buenas capturas que vamos a estar realizando el día de hoy bendiciones para todos sus amigos pescando para cenar una vez más desde la playa uno más amigos aquí con el amigo joel con la pesadilla mía levanta la poquito y miren belleza de mantarraya metan en los dedos le voy a dar 10 dólares no señoras ahí está va a quebrar la caña nada va bonito tipo pesa, se ve que pesa ahí está señores miren belleza de de mantarraya creo que es la que le llaman como la 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 guitarra una picada de esta y mejor déjate que le pegue la mujer la de mantarraya pero esta vez no le voy a meter la mano tres líneas le quitan el acero y la van a tirar los muchachos tiene tres líneas de espina tienen guantes de espina en el lomo y seguimos señores boom bye se puede quedar entonces ya no más amigos siguiente 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 ya que ha estado muy calmada la pesca esta mañana ojalá y no sea mantarraya aunque no sea mantarraya con que no sea mantarraya ya se los trajo ah que nos ven los bigotes por ahí se quieren cuevar no es una corbinita no es una corbinita ahí viene miren una corbinita más muy chulada de corbinas señores ah yo creo que es un crocker yo creo que es un crocker un crocker es un crocker el mazo porque tenía la cangrejito ese y el mazo ese va a ser un tiburón un tiburón mejor todavía a pura mantarraíz y tiburones le tocó hoy lo voy a bañar con ruda para la próxima un poquito de ajo y ruda escorbina hoy viene grava dele para afuera corbinita o crocker creo que es un crocker con el amigo Joel creo que ya va a ser la última del día para la frita por ahí viene uno más amigos una corvina más como se llama dijo Raúl hola amigo Raúl miren ahí está miren chulada de corvina oh pues miren belleza de corvina quiere mandarles un saludito aquí a sus cuates de pesca al otro lado un saludito al Oscar al Ousman ya está señores del amigo Raúl saludando a sus amigos de pesca al Ousman al Oscar y a toda la raza para allá arriba y aquí seguimos unos 10 minutos más y luego vamos bueno amigos aquí paramos la pesca hoy ya se fue todo lo que salió un par de corvinas y aquí nomás queda ya darle las gracias a los camaradas que me acompañaron a Damian Damian y Joel gracias una vez más Joel gracias a usted también y nos vemos en una próxima pesca a lo mejor sea en un lago claro que sí o quieren decir algo más antes de acabar el video pues gracias este Douglas ha sido un gusto para mí y un placer poder conocerlos aquí este ahí sigue en vivo hoy primero de agosto este hemos venido a divertirnos y la verdad estuvo bien bonito la diversión aquí en este lugar y espero que que siga adelante en su canal y todo aquel que vea este video pues también pueden darle like a la campanita y bendiciones a todos los que van a ver este video gracias gracias amigo y aquí tenemos a a Joel bendiciones para todos y pues a seguir pescando y ya les dije si no le han dado un like al canal de Douglas pueden darle like y suscribirse gracias a todos bendiciones hoy nos vemos señores amigos y por último despedirme aquí del amigo Raúl a quien fue un gusto haber conocido hoy maestro nos nos miramos más adelante en la otra pesca suerte y por ahí tiene varias corbinas ahí tiene ahí tiene la bolsa llena de corbinas gracias maestro gusto haberlo conocido y nos vemos en la próxima y aquí tenemos el mero mero de las mantarrayas maestro saludos ayer todos que nos sigan en el canal ahí a usted para que vaya creciendo pescando para cenar ¿verdad? pescando para cenar vamos a darle duro macizo ¿cómo se llama? José Uribe José Uribe ¿ya escucharon señores? 100% pescando para cenar y también andan en busca de las corbinas saludos maestro gusto haberlo conocido saludos hasta luego saludos a todos y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima pescando curbinas para cenar ya se